Con el fin de conocer qué tanto las y los jaliscienses conocen parte de su historia, se realizó un sondeo en el Centro Histórico de la Ciudad para preguntar si conocían a Luis Quintanar, personaje fundamental en la soberanía de la entidad. Hay quienes sí lo recordaron como el hombre que trabajó para abolir la esclavitud, indicó Guillermo Hernández. Es bueno que trabajó para abolir la esclavitud porque no es posible que alguien dependa de otra persona. Miguel Ángel Alfaro, de visita en la ciudad, compartió que sí conoce de los festejos por los 200 años de ser un Estado libre sobrano. Leí un poco en la mañana acerca de precisamente la libertad de lo que es el Estado, y la soberanía de Guadalajara. Yo no soy de aquí, soy visitante, pero bueno, finalmente me enteré de esa parte y van a celebrar la siguiente semana. Luis Quintanar fue un militar y político, primer gobernador interino de Jalisco de 1822 a 1824. Durante su administración, él promulgó el decreto del Congreso sobre la liberación de todos los esclavos en el Estado, el 20 de enero de 1824. Con imágenes de Francisco Lee, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias. Luis Quintanar, Jalisco TV Noticias.